Tras conocerse la presunta sobrevaloración en compras de ayuda humanitaria por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional intervinieron en el local central de la comuna y exigieron la documentación de las compras. El área de la acción fue la sugerencia de abastecimiento. Recuerden ustedes que la Fiscalía no necesita una denuncia expresa para intervenir. Nosotros recibimos información de oficio, como usted dice, de la prensa o de cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que hemos venido a hacer justamente hoy. Acompañando a la Fiscalía, es Policía Anticorrupción, Contraloría también está acompañada. Sí, Contraloría está acompañada. ¿Los entidades están? Sí. Por su parte, el jefe regional de la Contraloría, José Díaz, explicó que habían solicitado la documentación el pasado 23 de marzo y de carácter de urgencia, pero no tuvieron respuesta. Por ello, se pidió el apoyo de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. Ahora los documentos serán revisados para confirmar si hubo o no sobrevaloración. Nosotros, como Contraloría, no tenemos limitación. Tienen que alcanzarnos la información y efectos de analizarla y revisar, pues si es que ha habido alguna desviación. ¿No? Entonces, esa es la situación. Eso conllevado, pues, de pedir el apoyo o trabajar conjuntamente con Fiscalía. Y como tú, César, habrán podido dar, ya la Fiscalía está recabando la información. En la intervención participaron las regidoras de Trujillo, Rocío Taboada y Esperanza Yarlequé, quienes felicitaron el accionar y confirmaron que darán seguimiento a la denuncia que ellas presentaron ante el Consejo Edil. Qué bueno que ahora se están haciendo presentes porque esto tenemos que denunciarlo. Como lo dijo el Contralor, eso va a demorar un poco porque la situación está complicada, ellos tienen que también hacer otras funciones, pero se va a esperar y usted va a estar pendiente. Nosotros, aquí me acompaña la regidora Esperanza Yarlequé, que venimos justamente de hacer varias verificaciones del poco material que nos han dado para poder trabajar. La Fiscalía de Prevención, en este caso anticorrupción, intervenga de oficio. Y eso yo he sido una de las primeras que he solicitado que debería de darse. Nos parece muy bien. La Contraloría y Fiscalía confirmaron que aún hay fecha de cuándo habrá resultados de las investigaciones debido al trabajo sobrecargado que se tiene durante estas emergencias, pero de encontrar alguna irregularidad, los funcionarios ediles involucrados serán llamados y debidamente demandados.